¡Muy queridos hermanos y hermanas! Terminamos hoy el mes de noviembre y seguimos en Adviento. Este noviembre nos ha abierto el telón fundamental y nos presenta Adviento, que quiere decir preparación ya viene, preparación para el que llega, disposición para entonces arreglar esta casa nuestra, no solamente mi familia, sino también mi corazón, para tenerlo siempre listo y arreglado para el Señor. Nos regala hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, de los versículos 18 a 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes, y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, que estaban en la barca arreglando las redes con Cebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca, y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, la iglesia hace memoria de San Andrés, uno de los doce apóstoles llamados por Jesús, y el Evangelio de hoy nos narra precisamente el llamado que hace Jesús de Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés le presenta a Jesús a Pedro, y Jesús los va llamando para ser sus seguidores. Lo importante que podemos mirar aquí es, en primer lugar, Dios vino a llamar a los seres humanos, a hombres y mujeres, ¿para qué? Para que seamos seguidores de su amor, y tratemos de extender su reino y su gracia, para que preparemos los caminos del Señor. Andrés fue discípulo de Juan el Bautista, y Juan el Bautista siempre decía, preparen los caminos que viene el Salvador, preparen los caminos que llega al Mesías. Y ellos entienden que ahí estaba el Mesías, querían conocerlo más y más, y entonces dieron su vida para preparar el camino para todos los demás, para nosotros hoy incluyendo. Es entonces el inmenso amor de Dios, es el maravilloso amor del Señor con cada uno de nosotros, que nos da su gracia, que nos da su inmensa alegría. Por eso, como Andrés, como Pedro, como Santiago, como Juan, dejemos las redes, es decir, dejemos de estar trabajando un poco, y volvamos nuestros ojos, y miremos la alegría, la belleza, la bondad de Dios con nosotros, y dígamosle, ven Señor, no tardes, nosotros te estamos esperando, porque estamos esperando el bien, la verdad, la bondad, ven Señor, no tardes, porque la verdad, que nuestra vida necesita ese llamado, para recordar, que no solamente tenemos el trabajo de las redes, el trabajo diario, el trabajo de la familia, del hogar, sino que tenemos también el inmenso honor de trabajar en tu reino, para dar a conocer tu amor, tu gracia, y tu verdad, que este Adviento nos haga más cristianos, es decir, más seguidores del Señor, más entregados a su amor, y a su gracia, nos bendiga el Señor con todo su amor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.